El ABC del Policía en el Procedimiento Penal Acusatorio es un libro escrito por Simitrio Ruiz Martínez, un abogado oaxaqueño que decidió plasmar en 280 páginas ocho capítulos enfocados a la labor policial. El abogado Simitrio comenta que decidió emprender este proyecto porque existe poca bibliografía sobre este tema específicamente. El libro en sí está enfocado específicamente a la labor policial. ¿Por qué escogimos hablar del policía? Porque en el tema policial se ha escrito muy poco, si mucho, tres o cuatro, es muchísimo, libros escritos serios en cuanto al tema policial. En cuanto a los diferentes operadores, en lo que son los jueces, ministerios públicos, defensores, que son, digamos, que tienen el perfil de abogados, de licenciados en derecho, pues es que se ha escrito una infinidad de obras en torno al nuevo sistema, pero específicamente en el tema policial se han escrito muy poco. En este libro están reunidas también sus experiencias como agente del Ministerio Público, abogado litigante y capacitador de policías. En parte menciona, esas vivencias lo impulsaron a escribir un libro especial para estas fuerzas del orden, que explican, de acuerdo a la ley, las limitaciones o recursos que puede tener un policía, incluso la forma de proceder en determinados casos. En un primer capítulo estamos hablando de generalidades del sistema acusatorio, es decir, el policía debe de entender el marco normativo, debe de entender los principios que rigen el sistema, el por qué se transitó de un sistema tradicional mixto a un sistema de corte acusatorio, cuáles son las diferencias del sistema mixto con el sistema acusatorio, cuál es lo novedoso del sistema acusatorio. En un segundo capítulo hablamos del objeto del proceso penal, es decir, aquí retomamos lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado a fracción primera, que establece que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos. El ejemplar cuenta con ocho temas que son generalidades del sistema penal acusatorio, objeto del proceso penal, la trilogía de la investigación, de los actos de investigación, detenciones en flagrancia, procesamiento del lugar de los hechos y levantamiento de indicios, controles provisionales preventivos y uso de la fuerza, y el policía en el juicio oral. Temas que son de sumo interés y fácil comprensión. Este libro lo podemos encontrar aquí en nuestro despacho, aquí en Colón 910 Interior 2, o si no, en la proveedora del Estado, o si no, en las principales librerías de nuestro país, ya están a la venta nuestro libro. El libro tiene un precio al público general de 300 pesos, que es lo que ha determinado la editorial, porque la editorial es el que fija el precio de los libros, atendiendo a la calidad y contenido de libros, se van fijando los precios, entonces la editorial dispuso que el libro costara 300 pesos. Simitrio Martínez consideró que los policías oaxaqueños son de los más destacados y preparados a los que les ha tocado asesorar. No obstante, señaló que siempre será importante que se sigan preparando y adoptando nuevos conocimientos. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, para Corte B Noticias, Samuel Hernández.